Ricardo Gareca triste tras la derrota de Chile ante Brasil, agónica derrota de Chile del Tigre ante un bajo Brasil, preocupante situación de La Roja, así iniciamos con un vídeo más de gol viral, arrancamos con toda la energía mis cracks, desolación, la tristeza y resignación de Ricardo Gareca tras la derrota de Chile, el estratega argentino sumó una nueva derrota con la selección de Chile en las eliminatorias al mundial 2026, ni bien terminó el partido, se dirigió hacia los vestuarios con una notoria frustración por el resultado, las emociones de Ricardo Gareca sufrieron un cambio radical desde el inicio hasta el final del partido de Chile versus Brasil, el duelo por la fecha 9 de las eliminatorias al mundial 2026 inició con ventaja para La Roja, gracias a un gol de Eduardo Vargas en los primeros minutos, sin embargo con el paso de los minutos los locales se fueron debilitando y en el tramo final vieron una remontada que dejó una tristeza muy notoria en la mirada del DT argentino, tras el pitazo final se dirigió hacia los camerinos sin compañía de su comando técnico, nada borrará de la mente de Gareca el grito tras el gol al inicio del partido, con la mirada hacia el cielo fue notorio el desahogo junto al aliento de los asistentes al estadio nacional Julio Martínez Prádanos, de manera el tigre comenzaba ganado pero al final del primer tiempo Igor Jesús igualó las acciones para irse al descanso, ya en la segunda etapa Chile también estuvo cerca de volver a ponerse adelante aunque no fue efectivo, sobre la hora Luis Enrique marcó con un remate potente a los 89 y decretó el resultado victoria para la canarinha, los jugadores de La Roja no pudieron creer la situación y el primero en irse a los vestuarios fue Ricardo Gareca, el DT comenzó a caminar rápidamente con la mirada hacia el piso y levantaba por ratos la mirada para saber el rumbo del camerino, con notoria tristeza llegó hasta este punto y fue así que la cámara dejó de mostrar este momento, no era menos, volvió a sumar una derrota en su estadía como estratega del equipo sureño, en lo que respecta a su ciclo acumula un total de 6 derrotas en 8 partidos disputados, de todos los choques no ha podido ganar de manera oficial contando eliminatorias y copa américa, las victorias en su periodo fueron en los duelos amistosos ante Albania 3 a 0 y Paraguay 1 a 0, Chile versus Brasil lo que se les viene, luego enfrentar a Brasil en el estadio nacional de Santiago, Chile tendrá que viajar a Barranquilla para jugar contra Colombia en la fecha 10 de las eliminatorias 2026, el partido está programado para el martes 15 de octubre a las 3.30 pm, hora peruana y colombiana, en el estadio metropolitano Roberto Meléndez, la última visita de la roja a suelo cafetero fue con una dura derrota por 3 a 1 en el proceso pasado, aquel encuentro que se realizó el 9 de septiembre del 2021 en las pasadas eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la figura del partido fue Miguel Borja quien marcó dos goles en el partido mientras que Luis Díaz puso el tercero por la fecha 10 del curso anterior, por su parte Brasil después de su visita a Santiago volverá a ser local para medirse a Perú en Brasil, el cuadro de la verde amarela que dirige Dorival Junior se medirá ante el combinado de Jorge Fosati que no atraviesa su mejor momento, el partido se llevará a cabo el martes 15 de octubre a las 7.45 pm, hora peruana, el último partido de la canariña ante la bicolor en suelo brasileño acabó con victoria local por 2-0, en la fecha 10 de las eliminatorias pasadas con destino a Qatar 2022, ese compromiso llevado a cabo en el Arena Pernambuco de la ciudad de Recife fue el 9 de septiembre del 2021 y los goles fueron obra de Everton Ribeiro y Neymar. Hablamos y escuchamos al técnico de la selección en conferencia de prensa en vivo, el tigre galeca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ve usted en estos momentos? Bueno, buenas noches para todos. Bueno, yo lo veo como lo viven todos ustedes, o sea, lógicamente que siempre todas las derrotas duelen y hay un análisis mucho más profundo de parte nuestro, también hay una realidad, lógicamente que las fechas pasan y nos obliga a medida que pase la fecha a exigirnos más para lógicamente sumar de a tres, que es algo que es un primer objetivo que hay y que por sobre todas las cosas uno tiene, que es la clasificación, entonces lógicamente que al pasar las fechas se comprime más todo. Y hay otra mirada en la cual, por sobre todas las cosas, me gustó mucho la actitud del equipo, creo que era algo necesario y bueno, la verdad que con los muchachos quedamos muy conformes en general y con todo, con todo el grupo, como trabajaron durante la semana, como se brindaron y bueno, o sea, por la multitud que vino, un estadio totalmente lleno y un estadio que permanentemente empujó, le agradezco a la gente por sobre todas las cosas, porque empujó al equipo en todo momento, en todo momento lo estimuló y creo que el equipo dentro del campo de juego, si bien no pudimos darle una alegría a la gente, creo que en definitiva la actitud de los muchachos fue importante, pero lógicamente no alcanza en ese aspecto. Pero mi mirada tiene que ver con que creo que tenemos que seguir trazando este camino, creo que Chile lo necesita, es algo donde estoy convencido, lo necesita, necesita de este camino y necesita de resultados, por supuesto, ¿no? Eso lo acepto, ¿no? Por supuesto. Nicolás Ramírez y Espien. ¿Qué tal Ricardo? Por acá. Buenas noches. Usted lo decía, hay un análisis un poco más profundo que se puede hacer finalmente para esta realidad que se está viviendo en cuanto a la selección chilena, que si nos podría comentar un poco en su análisis en este proceso que ha estado acá en la selección chilena, ese análisis en base a qué lo puede fundamentar, y también preguntarle cómo quedó el ánimo del plantel después de esta derrota, como lo decía mi colega, me parece que es una de las mejores presentaciones suyas en cuanto a clasificatorias, pero lamentablemente no se puede sumar de a tres. ¿Cómo se da vuelta la página rápidamente pensando en que tienen que visitar a Colombia la próxima semana? Sí, no, o sea, el dolor, cuando son estas fechas, es ahora, lógicamente durará lo que tenga que durar, pero rápidamente uno tiene que cambiar su estado de ánimo y preparar el partido con Colombia. O sea, que esto es algo inevitable, pero lo primero que le dije cuando entraron al vestuario, que estén tranquilos, dejaron todo, y bueno, o sea, que quedé satisfecho, quedamos satisfechos respecto a todo lo que se dio dentro del campo de juego. Creo que estamos en condiciones de poder mejorar mucho más todavía aún, pero que bueno, que más allá del dolor que implica siempre una derrota, hay que reaccionar rápido, o sea, tenemos que reaccionar rápido, tenemos que recuperarnos rápido, hay algunos muchachos con alguna molestia, entonces tendremos que ir viendo en lo sucesivo cómo se van recuperando, algunos muchachos ya cumplieron la sanción de la suspensión, o sea, que podemos contar con ellos también, y bueno, iremos viendo cómo va la evolución de acá hasta que viajemos a Barranquilla. Marcelo Díaz, TNT Sports. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por acá, buenas noches. Las modificaciones que fue haciendo, Morales Entravíes, Cepeda también, los últimos tres cambios que realiza, porque era la última ventana de cambios, cuando se fatiga Eduardo Vargas, lo obliga a hacer las tres modificaciones para ocupar los cinco... Pero me quedó la sensación de que entraron bien, como había que entrar, después lógicamente por ahí el rival. Yo creo que es la experiencia que ellos van a ir cosechando con esta clase de encuentros, ¿no? Es necesaria para a nivel de selección que ellos vivan estos roces, que ellos vivan con quien están jugando, eso les va a permitir crecer, les va a permitir desarrollarse mucho mejor en todo aspecto, y bueno, yo solamente lo único que puedo decir, después lógicamente hay cosas para mejorar siempre, pero me gustó la actitud con que se jugó, y creo que eso es algo destacable, más allá de que, lógicamente, de la derrota. Un cambio significativo en el ritmo del juego, en la presión, en la marca, la disposición, en la cancha, la voluntad de los jugadores, se notó, y la gente lo sintió también y apoyó hasta el final. Lamentablemente nos llevamos una derrota injusta, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir apoyando, porque eso es fundamental. No podemos soltar las riendas de esto, me duele a mí en lo personal profundamente, por todos los chilenos también, yo soy hincha de mi selección, amo a mi selección, y lo que más quiere uno es ganar, y vamos a seguir apoyando, mientras haya posibilidades matemáticas, vamos a seguir apoyando hasta el final. Pablo, bueno, se juega mejor, pero de todas maneras, esto se gana con resultados. ¿Cuánto más puede aguantar una selección? Porque sabemos que hay un proyecto, pero por ahora estamos muy lejos de la clasificación. ¿Cuánto más uno puede aguantar y decir, bueno, sí, sabes que estamos trabajando, pero el resultado se necesita? Vamos a apoyar hasta que haya posibilidades numéricas, y después ya veremos qué hacemos. Pero por el momento el técnico necesita el apoyo de la dirigencia, porque se transmite a los jugadores, y eso es importante también para los jugadores, que se sientan apoyados ellos también. Así que yo quiero volver a agradecer a toda la gente que vino hoy, que se notaba que estaban entregados por completo por el equipo. Lamentablemente nos llevamos esta derrota que nos duele, nos duele en el alma, porque teníamos amarrado casi el empate, que no era malo para nosotros, con Brasil siempre sumar es bueno. Pero bueno, a seguir trabajando ahora, apoyando al técnico, apoyando a los muchachos, y ir a buscar un buen resultado a Colombia. Si bien lo más importante es la clasificación a la próxima cita mundialista, ¿existe la idea dentro de este directorio de un proceso más a largo plazo, pensando quizás en el Mundial 2030, a propósito de la juventud de este equipo? Sí, tenemos que ver que hay un promedio de edad bastante bajo, y eso quiere decir que tienen un camino por delante, un bagaje internacional de muchos de ellos, pero vienen también generaciones de buen nivel. Hoy logramos el cuarto triunfo con una selección sub-16, que veníamos trabajando hace más de dos años, con un proyecto integral con los chicos, y también son futuros. Estamos pensando en este presente, que no es tan bueno ahora, pero también estamos pensando en el futuro de lo que viene. Y bueno, amigos futboleros, así despedimos esta edición pelotera. Comenta, ¿crees que Chile debió merecer aunque sea un empate? Déjanos tu apreciación y nos vemos en un próximo video.